Esta es la ciudadana Noemí Colmenares, afectada por la caída de un muro de la estructura, donde construye su casa, carrera tercera con calle 12, sector Torre del Castillo. La ciudadana relata lo sucedido y la situación crítica en la que se encuentra para el financiamiento de la reconstrucción. El 8 de agosto del presente año, tuve una calamidad en la cual se me cayó la mitad de la construcción de lo que yo estaba haciendo. Y ahora, para poder reconstruir nuevamente, estoy haciendo un bingo para poder recolectar fondos, para construir lo que tanto he anhelado, que es, aunque sea, un baño, la pieza y la cocina, para poderme venir a vivir ahí, porque estoy pagando arriendo y ahorita estoy pagando una cuota de medio millón en el banco. Por eso busca la generosidad solidaria de la comunidad y ha organizado la realización de un bingo en la casona de la Antigua Normal, labor para la cual ha estado recibiendo apoyo de algunos comerciantes y personas de la ciudad. Algunos vecinos me han colaborado ayudándome a ir a pedir obsequios a los comerciantes, pues gracias a ellos hay algunos que me han colaborado. Por su parte, el maestro de obra, Luis Alberto Colmenares, relata que luego del incidente, la caída del muro, se volvió a levantar una estructura similar con el objetivo de terminar o avanzar en la obra de una residencia multifamiliar. La idea es construir un pequeño apartamento para que en él puedan vivir con sus dos hijos y su progenitora. La obra está parada en el momento porque no hay recursos. Ahí como lo pueden ver ustedes, se han levantado unos dos muritos y no hay recursos, entonces estamos en espera de conseguir unos recursos para continuar con la obra. La casa tiene seis por doce, con dos muros de seis metros cada uno. Sobre las expectativas de financiar los muros, dice el maestro, se hicieron a un costo considerable que puede llegar a los 19 millones de pesos. Un muro de las características tiene más o menos aproximadamente un costo de... cada muro por ahí de dos millones de pesos para entregarlo terminado. ¿Cada uno? O sea, son dos o cuatro millones. Sí, señor, más o menos unos cuatro millones, de cuatro o cinco millones de pesos. Solo para el muro. Luego las paredes, esto, ¿qué es lo que...? Pues las paredes, eso tiene un costo por ahí aproximadamente unos 15 millones para entregarla que ya quede funcionando la obra en total. El muro que se cayó, nosotros duramos 15 días otra vez levantándolo, porque se había caído inicialmente y nos tenemos que hacerle un muro de contención a una altura de dos con diez y luego lo levantamos en tabicones, en ladrillo. El bingo bailable tiene un precio cómodo y accesible a las personas que concurran a la actividad, pues este tiene el objetivo de poder tener su hogar para el entorno familiar. Yo vivo con mis dos hijos y mi mamá, pago arriendo allí en la segunda, y pues por ahora solamente tengo yo sola el hogar, sola que mantengo ahí el arriendo y todo lo que se sostiene en una casa, en un hogar. La ciudadana dice que las deudas por cubrir llegan a los 30 millones de pesos, tarea para la cual le está poniendo todo el empeño. Adávez recordó el número del celular para quienes quieran ayudarle en la tarea del bingo. 320-458-47-18 oshima y perdonen, todosvedo todos los cuidados en Estados Unidos. 57- Maya 58-47-47-48 52-57 51 smile